¿Qué es pedir financiación para comprar un teléfono móvil, un coche, para irnos de viaje, aprender idiomas o para hacernos un tratamiento dental son situaciones bastante frecuentes, ¿verdad? Pues la característica común es que en todas ellas estamos contratando un crédito al consumo. Soy Berta López Alonso y te doy la bienvenida a este NUC. Soy técnico del Banco de España y te acompañaré a lo largo de este nanocurso abierto masivo y en línea en el que veremos en qué consiste el crédito al consumo, estudiando sus principales características y las precauciones que debemos tomar antes de contratar una financiación de este tipo. El crédito al consumo hace referencia tanto a préstamos como créditos con garantía personal que se destinan a la compra de bienes y servicios de consumo. Se trata de un contrato por el que el banco nos entrega una cantidad de dinero adquiriendo a nosotros la obligación de devolver dicho capital junto con los intereses que se pacten y los gastos derivados de la operación. Si lo comparamos con un préstamo hipotecario, este tipo de financiación suele ser más fácil de obtener e implica una tramitación más rápida. Sin embargo, suele ser más cara ya que no se nos exige una garantía específica, como ocurre con la vivienda en el caso de una hipoteca. En este contexto merece la pena que nos detengamos en los créditos rápidos, aquellos que nos ofrecen dinero al instante y sin papeleos. Son préstamos de pequeño importe que no exigen apenas requisitos y se conceden con bastante inmediatez, pero que pueden esconder condiciones muy gravosas. Y es que en este curso aprenderemos que los tipos de interés son libres, de modo que las entidades no están sujetas a ningún tope máximo y además que en caso de impago, si ya de por sí en estos préstamos rápidos solemos pagar un tipo muy superior al de mercado, los intereses de demora suelen ser aún más altos. Por un lado, sabemos que pedir un crédito al consumo puede sernos muy útil, ya que nos facilita la adquisición de bienes y servicios que necesitemos en un momento dado. Pero por otro, debemos saber también que en contraprestación contraemos una obligación de pago a la que tenemos que hacer frente y que en caso de no poder atenderla respondemos de la deuda contraída con todos nuestros bienes presentes y futuros. De este modo, antes de contratar cualquier tipo de financiación, debemos informarnos y entender bien las condiciones, así como comparar con otros productos para asegurarnos de que estamos tomando una decisión de financiación adecuada. No debemos dejarnos llevar simplemente por las condiciones teóricamente ventajosas que se nos ofrezcan. Además, valoraremos nuestra capacidad para hacer frente a la deuda y nos informaremos de las consecuencias en caso de no poder pagar. Y ello porque recurrir en exceso a la financiación puede llevarnos a una situación de sobreendeudamiento, en la que si llegamos a no poder atender nuestras obligaciones frente al banco de manera prolongada, podríamos sufrir el embargo de nuestros bienes. Crédito, usar sin abusar, es un NUC que nos enseñará las claves para tomar nuestras decisiones de financiación de forma responsable. Entre otras cuestiones nos plantearemos ¿Qué es el crédito al consumo? ¿Y los créditos rápidos? ¿Qué información debemos conocer para saber las condiciones de la financiación? ¿Dónde encontraremos esta información y qué precauciones debemos tomar? ¿Tenemos derecho a desistir del contrato de crédito dejándolo sin efecto una vez firmado? ¿Podemos cancelar la deuda anticipadamente? ¿De forma total y parcial? ¿A qué consecuencias nos enfrentamos si no podemos pagar la deuda? Te animamos a participar en este NUC para responder juntos a estas cuestiones. Solo tendrás que dedicarle tres horas de tu tiempo. Al completarlo conseguirás una insignia digital que reconoce la consecución del objetivo de aprendizaje del curso y su contribución a la mejora de la competencia digital docente del marco común de competencia digital docente. Te esperamos en la plataforma del NUC del INTEF.